Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers En español, nada que decir, todo en el vídeo, dentro de intro ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura Y tampoco... Ven si no se llena, mi gran niño, cuidado, Lebrón se va ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español La habla Adrián Rodríguez, aquí en nada, dentro de un ratito está Pichurruas Y otra vez estamos con distancia de seguridad, otra vez estamos con los protocolos activados Yo por un lado te voy a contar todo lo que ha dicho Sam Sarania acerca de traspasos en Los Ángeles Lakers Y si se va o no se va Lebrón James, ese rumor que corre por ahí de Oye, Lebrón James al final se va a querer ir a Cleveland o no sé qué Te lo voy a contar porque Sam Sarania ha salido a la palestra a contar absolutamente todo Acerca de Lebrón, su situación y de traspasos en Los Ángeles Lakers Cuidadito Y además después viene Pichur con más cositas de Sam Sarania muy interesantes Y alguna declaración también de Carmelo Anthony que telita Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a esta comunidad La mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo Y como podéis hacerlo, ahí abajo, botón suscribirse gratuito Ojo, redes sociales, yo las pongo ya por aquí para que vayáis poniendo Twitter, Instagram, ahí, venga va, todos ahí en masa, vamos Twitter, Instagram, un gran follow, arroba la fiebre Lakers Y con todo, pues comenzamos, vamos ya directamente con esa información de Sam Sarania Yo os leo en boca de Sam Sarania No es real nada de que Lebrón James va a salir de los Lakers La pregunta es más bien, ¿cómo pueden ser mejores? Es un equipo que consiguió a Westbrook y es evidente, tras un cuarto de temporada Que los Lakers no son un equipo con piernas jóvenes Y van a estar muy activos en el mercado de traspasos con dos nombres encima de la mesa Ben Simmons y Jeremy Grant Jugadores que pueden anotar, que pueden pasar Esos son los jugadores que ellos creen que necesitan Jóvenes de 6'9 o 6'10 con envergadura Pues ya lo estáis viendo, dos nombres encima de la mesa Lo de Lebrón nos vamos olvidando Venga va, que no se va hombre, que Lebrón no se va a ningún sitio Pero ojo, ¿quién va a llegar? Jeremy Grant, Ben Simmons Vale, aquí llega Adri la fiebre para contaros cómo es esto Y lo primero que tenemos que hacer es compartir pantalla Nos vamos directamente, bueno, pues a Jeremy Grant Este es el damas y caballeros, señoras y señores Es el contrato de Jeremy Grant 2021-2022, 20 millones clavados Ahí están los 20 millones y para la próxima temporada 20,9 Bien, 20 millones, quedaros con esto en la cabeza 20 millones Jeremy Grant Nos vamos a otro contratito Nos vamos a el contrato de Ben Simmons con Philadelphia 76 Este casi no lo sabemos de memoria 33 millones esta temporada Y luego ya lo estáis viendo ahí, ¿no? 35, 37 y 40, vale Pero 33 esta temporada ¿Qué jugador va a ser más fácil de traspasar para Los Ángeles Lakers? Ben Simmons o Jeremy Grant Evidentemente los 20 millones de Jeremy Grant son mucho más factibles Con un talent Horton Tucker más que Enric Nant Prácticamente lo tienes ya hecho Pero esto, al final, os lo tengo que mostrar en pantalla también Acordaros, ¿eh? 20 y 33 Este es el Los Ángeles Lakers 2021-2022 Salary Cup Este es el Payroll, se llama Payroll Cada vez que queráis buscarlo, buscad Payroll de Los Ángeles Lakers Y es básicamente lo que cobra cada uno y el espacio que tenemos, ¿bien? Ahí estamos Russell Westbrook 44 41 a LeBron James Vale, 35 a Anthony Davis Vamos a quitar de la ecuación a Russell Westbrook y a Anthony Davis y a LeBron James No se traspasa ninguno del P3 Es como vamos a añadir uno más, ¿no? ¿Se podrá llegar a por Jeremy Grant? Bueno, pues como estábamos contando antes Casi 10 millones de talent Horton Tucker más 5 Al final estamos en 14,5 entre talent Horton Tucker y Kendrick Nant Aquí lo que tienes que hacer al final es meter algún contrato mínimo, ¿no? Para llegar a esos 20 millones de Jeremy Grant tienes que meter dos jugadores de 2 millones y pico Aquí lo estamos viendo Pues un, no sé, Ellington, de André Jordan, Dwight Howard, Rayon Rondo, Ken Baysmore Todos estos jugadores están en 2,5 aproximadamente Entre 2,4 y 2,6 Bueno, pues tienes que meter a dos Podría ser Rayon Rondo, Ken Baysmore, Trevor Ariza O el que quieras de todos estos por aquí Evry Bradley, Carmelo Yo dudo que salga, pero cualquiera de estos Dos, eh, dos de estos más Kendrick Nant y tal en Jordan Tucker Y ya tienes a Jeremy Grant Ese sería el traspaso con Detroit Pistons Ahora bien, claro Claro, si estáis haciendo las cuentas igual que yo, ¿no? Para llegar a los 33 Tienes que sumar otros 13 Entonces aquí ya tenemos un problema Básicamente que es imposible No llegas a 33 por mucho que sumes 4 mínimos de veterano 4 mínimos de veterano Al final son, pues nada Son 10 millones Es que no llegas Es que 10 millones con 4 mínimos Más 9, más 5 Pues ya sabéis, es que no llegamos Es que no llegamos Es que llegamos a 25, más o menos 24, 25 millones Como mucho Dando a 4 jugadores Más los 2 jóvenes O sea, 6 jugadores Prácticamente la mitad de la plantilla Llegamos a 25 millones No llegamos ni de coña a por Ben Simmons Y aquí está otra vez lo que yo vengo diciendo Si los leakers están empeñados en Ben Simmons Es que tiene que ser con Russell Westbrook Es más, acordaros de aquella información Donde decía Estos 44 millones, ¿no? Donde nos pasamos Pero bueno, tendrían que darnos Algo ellos a cambio Que sería un Danny Green O alguna cosa así de 10 millones, ¿no? Al final O das a Westbrook O no consigues a Ben Simmons Es fácil, ¿no? Os lo he explicado bien Jeremy Grant Sí se puede conseguir Ya sabéis Siempre las dos piezas encima de la mesa Talent Horton Tucker Kendrick Nani Algún mínimo de veterano Y después Es que no se puede Ben Simmons O es con Westbrook O, ojo La opción Un tercer equipo Un cuarto equipo Meter la patita Dar a Talent Horton Tucker Y a Kendrick Nani Más algún mínimo de veterano Más alguna ronda Y que otro equipo De otras cosas Y que al final Nosotros acabemos trayéndonos A Ben Simmons Pero es que es imposible Es que no da O es Westbrook O no es nada Esto quiero que lo sepáis bien Y que os lo metáis bien en la cabeza Con Ben Simmons O Westbrook O no se puede 99% Dificilísimo Casi prácticamente imposible Y ya han dicho Desde Filadelfia Que lo de Westbrook Pues como que no Les interesa mucho Esta es la última hora De Sam Sarania Por un lado Por un lado No tenemos nada que temer Con el tema de LeBron James No se va a ir a ningún lado Al menos de momento LeBron James No se va a ir a ningún lado Y por otro lado Se busca mejorar el equipo Y va a ser un equipo Los Lakers Muy activo En el mercado De traspasos Ojo Con jugadores del calibre De Ben Simmons O Jeremy Grant A mi modo de verlo Creo que Jeremy Grant Se puede conseguir Pero Ben Simmons Repito No quiero ser pesado Pero repito O Westbrook O nada ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Darías a Westbrook? ¿No darías a Westbrook? ¿Irías a por Jeremy Grant? ¿No irías a por Jeremy Grant? ¿No irías a por Miles Turner? Una opción que a mí me parece A lo mejor Muy interesante también A por Covington Pero sin dar A Talen Horton Tucker Y a Kendrina Etcétera Que a mí me parece Incluso más interesante todavía Eso que os contaba ayer De los cinco abiertos Con Trevor Ariza Etcétera Si traes a Covington Ganas mucho Intenta traer a Covington Dando solo una pieza Con un traspaso a tres bandas ¿No? Dando solo a Kendrick Nando Dando solo a Talen Horton Tucker O dando solo piezas De mínimos de veterano Y alguna ronda Intenta traer ese jugador Pero no No eches seis jugadores Por ahí ¿No? Para conseguir a Jeremy Grant Que yo no sé si iba a ser suficiente ¿No? Esa es mi opinión ¿La tuya cuál es? Abajo en comentarios Y ahora le toca Ojo que esto no ha terminado Porque Sansarania Ha hablado más cositas A Pichurruas Pichu Todo tuyo Señores Ya estamos aquí O mejor dicho Ya estoy aquí Soy Pichurruas Y le vamos a dar señores A justamente Todas esas perlitas Que no se hacen tan virales ¿No? Atacamos ahí primero Con Adrián En esos primeros minutos de vídeo Donde nos hablaba De justamente Lo que está hablando Todo el mundo ¿No? Todo el mundo está hablando De una serie de cuestiones Comentadas claramente Por Adrián Si se va o no se va Lebrón Si hay traspasos importantes Si los nombres propios Se ponía encima de la mesa Sansarania Pero hay mucho más señores Habla Charania De mucho más Lo primero que quiero decir Es ¿Con quién diablos Habla Charania? ¿Por qué Charania Está tan convencido De que Lebron James No se marcha a ningún lugar? Lo aclara Sansarania Justamente con esta perlita Que nos dice muy claramente En qué lugar está Sansarania Para lanzar informaciones Lo vuelvo a repetir Lebron James No se va a ninguna parte Hablé con su representante Rich Paul Y me dijo que esas son cosas Realmente falsas Así que estoy aquí Para aclarar esta información Así de claro y contundente Nos decía Justamente uno de los mejores informadores Probablemente top 2 ¿No? Primero está Adrián Gounarovsky Y después viene Sans Charania Uno de los grandes informadores De la NBA Uno de los grandes gurús De la NBA Que se plantaba en YouTube Directamente En ese canal De Pat McAfee Show Se llama ese canal Oye un canal de YouTube Realmente importante En Estados Unidos Alrededor de millón y medio De suscriptores Absolutamente tremendo Y ahí Justamente en YouTube Se plantaba Y daba esta información Esta aclaración Y está muy claro Que Lebron James Lo llamó Está muy claro Que el representante De Lebron James Lo llamó Y dijo muy claramente Llamada de Rich Paul Y Rich Paul le dice Tengo esta información Estamos escuchando Que hay gente que dice Que nos marchamos A Cleveland Cavaliers Otra vez ¿No? Decían que Lebron Se volvía a Cleveland Cavaliers Es donde Rich Paul Levanta el teléfono El representante de Lebron Habla con Charania Y Charania Se vuelve loco Y va rápidamente Justamente A este canal de YouTube A desmentirlo Esto es un punto importante Pero más allá De todo esto El presentador El conductor De este canal de YouTube Pat McAfee Le pregunta mucho más Le pregunta Por cómo ve A Los Ángeles Oye Estamos pasando dificultades Oye Anthony Davis Oye Parece que sobran Absolutamente Todo el mundo Sí, sí Estamos escuchando Como la gente Está criticando Señores Está criticando Al propio Anthony Davis Y sobre todo La trayectoria Que tienen Los Ángeles Oye Le preguntan su opinión Directamente A Charles Charania Y la opinión De Charania Sorprende A todo el mundo Tremendo Cómo saca El cuchillo Charania Defendiendo A estos Lakers Eso sí También defiende Intereses En el mercado De fichajes De los Lakers Lebrón tiene Cuatro campeonatos Le encantaría Conseguir uno más Es justo ahora Con este equipo Lo quiere conseguir Con estos chicos Pero hay un contexto Anthony Davis Está fuera Durante cuatro semanas Quizás más Así que no tienes A Anthony Davis La gente Quiere molestar A Lakers Y a Anthony Davis Y yo alucino Esto es tremendo Este año hizo un promedio De 20 puntos Y 10 rebotes Proporcionó Cierto nivel De liderazgo A este equipo Que sabes que en su mayoría Son principiantes Peleando Por un campeonato Aunque tengan 30 años Ni siquiera tienes a nadie En un rango De 20 años Al tener su mejor momento Comenzando por ellos Ahora mismo Esto es importante No tienen Estos chicos jóvenes De piernas frescas Que estén en su prime En lo que puedan apoyarse Lebrón O Westbrook Porque el resto Esos de 30 años Solo se apoyan En Lebrón O Westbrook Escúchenlo bien No lo voy a repetir Creo que este equipo Puede hacer una carrera De victorias En algún momento Persiguen un campeonato Así de claro Y contundente Era Shams Charania Defendiendo muchas cosas Defendiendo a Lebrón James Defendiendo a Los Ángeles Arleques Defendiendo a Anthony Davis Y también Dejando muy claro Lo que buscan Los Ángeles Arleques Lo primero Lebrón no se va A ningún lado Por lo tanto Los haters De Los Ángeles Arleques Olvídense Desconecten esto Porque no va a ocurrir En la vida Lebrón James Se va a retirar En Los Ángeles Arleques Por eso aparece Aquí Shams Charania Segundo Defensa a ultranza De Anthony Davis La gente carga Contra Anthony Davis Que sigan cargando Que sigan cargando Señores Tenemos una superestrella Oye 20 puntos Y 10 rebotes Es un tipo Importante de la liga Uno de los mejores jugadores De la competición Que sigan cargando Lakers Quiere a Anthony Davis Lebrón Quiere a Anthony Davis El propio Rich Paul Quiere que Anthony Davis Siga aquí En Los Ángeles Arleques Y por eso Muy claramente Sale Shams Charania A decir Fue importante Esta temporada Bien No es la mejor temporada De Anthony Davis Pero ha sido importante También el liderazgo De Anthony Davis Es muy importante Nos olvidamos De Anthony Davis Cuidado Que también dice Va a estar fuera Cuatro semanas O más Dice Shams Charania Un punto importante De información En lo que está diciendo Shams Charania Y pues está diciendo Oye Los mayores de 30 años Que ahora mismo Están jugando Por parte De Los Ángeles Lakers Solo se apoyan En Lebron Y solo se apoyan En Westbrook Por lo tanto Están los Lakers Buscando Sangre joven En la que poder apoyarse Está claro Está claro Que vamos Solo Hacia una dirección La dirección Es Detroit Pistons La dirección Es Jeremy Grant Señores Porque como decía Muy bien Adrián Cuidado Que para conseguir A Ben Simmons Hay que dar a Westbrook Por lo tanto Ya no tendríamos A Westbrook Nos lo está contando En esta información Muy claramente Sean Charania Queremos sangre joven Ahora bien No nos queremos cargar Los buenos que tenemos Entre ellos Lebron James Anthony Davis Y tiene mucha pinta Que también Dentro de esa ecuación Entra El propio Russell Westbrook Cuidado Jeremy Grant Saludemos a Detroit Pistons Y vamos a negociar Ahora sí que sí Pasamos a la rueda de prensa Después del último entrenamiento Justamente Hace 24 horas También hablaba Carmelo Anthony Decía cosas muy interesantes Y defendía la plantilla Pero también defendía Al proyecto Que han iniciado Este año En Los Ángeles El proyecto de Lebron De Anthony Davis De Russell Westbrook Eso que se decía En aquel momento ¿No? ¿Os acordáis? ¿No? Como cuando aparecía Vogel Aparecía Lebron James Aparecía Anthony Davis En los primeros meses Incluso en el Media Day Decían Esto va a ser complicado Los primeros meses Habla de esto Y mucho más Un Carmelo Anthony Muy sincero Creo que es difícil Cuando estás en eso Cuando estás en el medio En un latido del corazón Es difícil ver algo diferente Pero creo que el lujo De tener a los muchachos Que tenemos en este equipo Si comprendemos El panorama general Comprendemos A dónde estamos tratando de ir Y qué estamos tratando de hacer Y qué estamos tratando de lograr Pero no podemos omitir estos pasos No podemos omitir este viaje Y luego estas experiencias Porque estos pequeños pasos Son los que nos llevarán Al panorama general Si ese es nuestro objetivo A veces Se vuelve desafiante Porque quieres hacerlo bien Quieres hacer todo bien Quieres ganar partidos Que se supone Que debemos ganar Entonces Empiezas a ponerte Esa presión mentalmente Y emocionalmente Empiezas a ponerte Eso a ti mismo Pero por otro lado Cuando realmente lo miras Y lo pones En perspectiva Estamos aquí Para el objetivo Más grande Estamos aquí Para el panorama Más amplio Todo es parte De ese viaje Que esperábamos Algunos de nosotros Esperábamos esto Algunos de nosotros Sabíamos que iba a ser así Y tenemos que estar listos Tenemos que prepararnos Nosotros mismos Como decía El Carmelo Anthony Más directo Más sincero Y sobre todo El más Recordando El pasado Acordábamos Por ejemplo El propio Lebron James Diciendo Al principio de temporada Esto va a ser muy complicado Frank Vogel La misma Anthony Davis La misma Después la trayectoria Partido Tras partido Declaración Tras declaración Siempre Un líder Del vestuario De Los Ángeles Lakers Siempre vuelve A la misma Circunstancia A las mismas frases Ya sabíamos Que iba a ser así Ya sabíamos Que nos iba a costar mucho Evidentemente Eso lo dicen Los protagonistas Los de dentro Del vestuario Hay que esperar Esto es un proyecto Vamos poco a poco Los primeros meses Nos iban a costar mucho Habíamos avisado De que nos iban a costar mucho Y como dice aquí Carmelo Anthony Es que nosotros Ya lo sabíamos Ya sabíamos Que este camino Lleno de derrotas Y lleno de partidos Realmente duros Y realmente complicados Ya sabíamos Que esto iba a ser así Por lo tanto Claro Ahora Esto nos pone En una tesitura Sinceramente Realmente complicada A los aficionados Mira más amplia Sabemos que el objetivo Final Es el anillo Vamos justamente A ese objetivo final Pero sabemos Que no estamos En el lugar correcto Y ya sabíamos Que para llegar A ese lugar correcto Íbamos a sufrir muchísimo Íbamos a sangrar Estos son Bueno Podríamos decir Que el anillo Son unas rosas Y donde estamos ahora Justamente Es agarrando Las espinas Justamente De esas rosas Lo único que pido A Carmelo Anthony A Lebron James A Anthony Davis A Russell Westbrook Y al propio Frank Vogel Es ojalá Chicos Ojalá No os dejéis Oler El olor tan maravilloso Que tiene la rosa Telita 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 El vídeo De hoy Nos vamos con Ojo Nos vamos con Esa comunidad Nos vamos con La gran comunidad Nos vamos con Covid Nos vamos con La mamma negra Con la mamma mentality Nos vamos con Que mamma mentality Necesitaremos para este Mercado de traspasos Ya lo digo yo Nos vamos con Mamma out Dame fuerzas Dame fuerzas Gini 2 Eso sí Oye Gini Oye Gini Tremendo Tremendo Todo lo que se ha contado Hoy Lo más importante Desde luego La aparición En Youtube Del propio Sean Charania Para aclarar Informaciones importantes Una información Desde luego De que La gente decía Cuidado Que Lebron Puede marcharse A Cleveland Que se está cansando De Los Ángeles Pues tiene mucha pinta De que eso No va a suceder Por lo tanto Mírenme bien Mírenme bien Los haters Los haters De Los Ángeles Los deseosos De que Lebron James se marche De Los Ángeles Lebron Es nuestra bandera Lebron va a seguir Aquí muchos años más Abrazado Al púrpura Al púrpura y oro Por lo tanto El resto Sueños y milongas Que solo puede salir De una mente Enferma Ojalá que esa mente Enferma También tenga La febre amarilla Lloramos juntos Nos rimos juntos Nos cerramos juntos Y curamos juntos Claro que sí Oye muchos besos Abrazos Y saludos Para todos los miembros Del canal Muchos besos Abrazos Y saludos Para toda la gente Que nos apoya Para toda la gente También Que se está suscribiendo En los últimos vídeos Muy contentos Por las suscripciones De los últimos vídeos Y no dejen de suscribirse A este canal En el único canal Que comentamos Lo que es viral Y lo que no es viral Pero también Como hemos demostrado hoy Es muy muy importante Y a veces incluso Mucho más importante Que lo otro Que lo viral También Saludos para los comentarios Del último vídeo Más de 200 comentarios Muchas gracias Justamente por eso Y saludamos A José Rivera A Roberto Fabián Alfredo Ruiz Laurito Alejandro Maller Al Capone 761 A Daniel Fernández Méndez A Diego Lepe Bahamontes A Kim Jong 3 A Jefer Moncada Alejandro Andrés González Castro Juan Enrique Pascual Bueno Y hoy cerramos Con Alexander Pizarro Y con Rayan Style Muchísimas gracias A todos los infectados Que estáis día a día Ya sabéis Que os lo recordamos siempre Pero el 30% De los que nos veis No estáis suscritos Eso no puede ser Hay que suscribirse Ahí abajo 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 Botón suscribirse Y redes sociales Twitter Instagram Arroba LaFieroLakers Nos vemos En el próximo vídeo Os dejo con la intro A otro A ver si esto se convierte En el paraíso O no se convierte En el paraíso Tú decides 1, 2 y 3 Hasta luego infectados Buy it for the win ¡Suscríbete al canal!